Música Les encanta el pedo Les encanta Como ellos tienen la vista mejor de todos Les gusta el pedo A ver, ¿en qué estábamos? Ah, sí, sí, ya me acordé Música Música Siento que vuelo Música Qué bruto Música Escuchen Te chingones, escuchan las ángeles Escuchen, escuchen bien Música Música